¿Y yo qué? ¿Ajá? ¿Qué dices? Mira, te voy a decir de qué parte es más impor lo arte Otra vez te lo voy a decir, son dos partes La primera parte hablando sobre un día Tato bueno, que te sale todas las cosas, todo bien Tiene dinero, tiene de todo, está todo perfecto La otra parte hablando sobre un día que está nublado Las niñas son todo feas, solo que te digo pálida Lo tiene un duro y una ruina de día, pues mira, escucha Hoy vi nubes en el cielo y a Dios le pregunté Si me merezco un día tan bueno porque currar no ocurre Haciendo el cafre estuve, me pate el barrio tres veces Estuve en los juzgados y achanté hasta los jueces La local no me paró, un curro me sacó del paro No sé por qué hubo suerte, en este día no hubo ni un palo Pasamos otros calos, que la suerte está de mi lado Y si Dios quiere con un tinto establecer este morado ¿Quién va a sentir? Amar o palpitar Que le jodan a la iglesia y al servicio militar A la policía mataría gracias a las ambulancias No me embole, tengo ansia de volar desde la infancia Mi fragancia hoy es, o de toaleta soba que Así que me pego un duchazo y volvamos para el parque Todo fue de arte, día quemé a tu ropa a echarte Echarte, esto no es estarte en internet Lágrimas de cocodrilo, vi y soltar amor es falso Eso no fue en este día, perdón, me confundí de párrafo Desde este bolígrafo hasta maltratar a los bifus Se dice grafitinografo, mi polla sabe a tiramisú Arte garabato, tu raso en aparato Siete vidas como un gato, llego y me lo fumo todo Esto puede sonar hardcore, tu culo lleno de arco Aún te cabe la duda de quién dirige este barco Hay días mejores que otros, días buenos y días malos Días con los euros contados, y otros en los que va sobrao Días amargao, pero también días felices Días que de tanto fumar, ya no sabe ni lo que dice Hay días mejores que otros, días buenos y días malos Días con los euros contados, y otros en los que va sobrao Días amargao, pero también días felices Días que de tanto fumar, ya no sabe ni lo que dice Ya no sabe ni lo que dice A tu grupo le eche cruce Me desperté con resaca y en el equipo esta base Yo no lo hice, tu disco puse y lo pisé, y a grises pocos felices, no sé pa' qué me levanté Todo fue bajar al parque y empezó a chispear, los nacionales se han metido de indígenas en los soportales Ajenquea, a pelar, poco no, no hay que hacer nada, casi nada Mi rat está empañando, pasamos juntos por el fango, te puedo bailar en tango en un armario Cortarte medio brazo pa' picarte en solitario, primavera Mi rat está a la huerta de la esquina, esperándote, preparándote, que tengo nuevas flotas Jesulito de sutiles, desea tener planes ágiles, no es suficiente con la lluvia, tuvo que venir el aire Y así nos va, la loca me ha metido, nací en mi por el casquito, un poquito más está lego De bebé me vino el vómito, loco loquito, el morado me derritió Acabé tirando un banco, yo solo bebiendo un litro, me desperté en el circuito, comió bailando en nitro Una semana sin, sin saberse nada de mí, y me levanté todo ciego al lado del cuadarquivín No lo querría volver a vivir, aunque no me ha pasado a mí, se pillan hora y pico y me pasan hasta los sí Hay días mejores que otros, días buenos y días malos, días con los euros contados Y otros en los que va sobrado, días amargaos, pero también días felices Y al que le tanto fuma ya no sabe ni lo que dice Hay días mejores que otros, días buenos y días malos Y al que le tanto fuma ya no sabe ni lo que dice Hay días mejores que otros, loco ya te lo dicho Ya que quedas inteligente y otros ya no entiendes misios Hay días mejores que otros, hasta la polla es repetirlo Hay días que vas de buitre y otros ya no llegas a milos Hay días mejores que otros, otra vez te los repito Ya que de bebo diez vasos y otros ya con dos vomito Hay días mejores que otros, mil veces te lo diría Pero sean buenos o malos, nos miemos la policía